¡Hola! ¿Has participado en alguna de las actividades del Geolodía 24 y quieres recordar esa magnífica experiencia? ¿O este año no ha habido suerte y no has podido apuntarte a ninguna de las actividades programadas, pero te come el gusanillo de saber lo que hemos preparado? ¿O lo que es todavía peor? ¿No sabes ni de lo que te estoy hablando cuando nombro el Geolodía? Pues no te preocupes, porque aquí te traemos el mejor podcast de la mejor actividad de divulgación de ciencias de la Tierra de todo el planeta, para que te informes de todo lo que os hemos preparado con el Geolodía 24. Así que no te lo pierdas, porque ¡vamos a por él! Este año hemos preparado actividades para todos los públicos. Las personitas más peques de la casa han podido acercarse a la geología gracias a mi primer Geolodía. Realizado en cinco provincias, ha consistido en talleres, conferencias y salidas de lo más divertidas. Y también pueden jugar online con el videojuego Geomanji, donde descubrirán un montón de curiosidades geológicas mientras pasan un rato de lo más ameno. El público adolescente también ha sido foco de nuestra atención. Durante todo el curso escolar han podido disfrutar de las geocharlas, gracias a las cuales profesionales de las ciencias de la Tierra hemos visitado sus centros educativos. Pero también han podido vernos a través de la pantalla de un monitor. Para que puedan complementar las clases teóricas, les hemos preparado cinco videos hablando sobre temas geológicos de máxima actualidad, que podrán visionar tantas veces como deseen a través del canal de YouTube de la Sociedad Geológica de España. Incluso han participado en el concurso GeoDescubre, mostrando su gran creatividad, preparando unas infografías y unos videos cortos chulísimos contándonos lo que más les llama la atención de la geología. Si alguien cree que, por tener alguna discapacidad, no puede disfrutar de la geología, se equivoca. Este año el Geolodía del Día de la Tierra ha estado dedicado a estas personas, consistiendo en talleres y mostrando numerosas maquetas y muestras de mano para poder viajar en el tiempo sin moverse de Madrid. Y ha venido acompañado de un recorrido en vídeo doblado a la lengua de signos española, para que las personas con problemas de audición no se pierdan ninguna explicación. Las redes sociales también se han llenado de geología este año, gracias a dos concursos muy especiales. La Copa Geodiversidad, donde los lugares de interés geológico de las provincias españolas han competido entre sí en una liguilla más apasionante que la Eurocopa. Y el concurso fotográfico en X, que también ha estado muy reñido. Cientos de personas llenaron esta red social con fotos geológicas fantásticas, acompañadas de unas descripciones llenas de rigor científico. Pero el punto fuerte fueron las excursiones presenciales del fin de semana del 11 y 12 de mayo. Este año, a las 50 provincias españolas se han sumado Andorra, dos geolodías transfronterizos con España y Portugal y ocho recorridos en México, donde miles de personas disfrutaron de una excelente jornada de campo. Aunque también hemos preparado ocho recorridos virtuales, donde podéis conocer los fondos submarinos y hasta visitar otros mundos de nuestro sistema solar desde el sofá de vuestra casa. Tenéis todos los materiales didácticos elaborados para el Geolodía 24 en el canal de YouTube de la Sociedad Geológica de España y en la página web del Geolodía, para que podáis disfrutar de la mejor geología durante todo el verano. Por nuestra parte cerramos aquí el proyecto. Eso sí, volveremos después de las vacaciones comenzando el Geolodía 25 en septiembre. Así que, desde muy prontito, nos vemos en el campo y en las pantallas.